Bueno, nos habíamos quedado por aquí y tocaría la réplica, el réplica, réplica, esto, creo que es una coña, réplica, esto, madafaka, a ver si me escucha, réplica, se me escucha, perfecto, parece que va el directo maravillosamente bien, como veis hay un muy poquito de likes, me encanta, así que vamos allá ahora, Yerba Seca, en nada me voy al cine, así que solo paso un saludo, muchas gracias por saludar y bienvenido, bueno, bienvenido, o que vaya bien el cine, mejor dicho, y bienvenido a Poison, que sí que es a Poison por ahí, hey, que pasa que chavos, bienvenidos a otro directo de SteamWorldHast, vamos a continuar máquinas contra máquinas, luchando contra los imperiales, los bots del imperio, a ver si sale una coñita, Darth Vader me de cojono vivo, ¿Qué nuevas desagradables sorpresas tecnológicas podrá presentar este barco? Solo hay una manera de averiguarlo, entrar arrasando con armas y pistolas, entremos entonces. Cambios, creo que no hay cambios, esto creo que lo enseñé en el directo anterior, no me acuerdo, el que había conseguido el anillo único, que hace pues daño crítico más 4, un calibre para gobernarlos a todos, un calibre para destrozarlos, un calibre para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, El buen, el anillo único, ¿sabes? La coñita, el señor de los anillos, me encanta, tío, tiene un montón de coñitas este juego a guiños de películas y de movidas, está genial, está muy rechulón, a ver si entra Hayabusa por ahí y se lo enseño, porque no sé si él lo ha visto, luego se lo enseñaré, que está muy guapo, por cierto, le voy a sacar una foto, le voy a ponerla en Twitter, ahí está, ese chui, la fotografía que voy a sacar. Y nada, llevo a, voy a llevar a ruedines, a Payroll, con una escopeta, que es muy suculenta, porque esto pega, o cuando te pones detrás de un enemigo lo destruye, Apollux, hola Apollux, botas de movimiento para poder desplazarse rápido por la zona y hacer lo que quieras, es como una especie de rogue, es un asesino, es sigiloso, bueno, sigiloso no, porque le ven, le ven muy bien, porque es muy grande, pero se mueve muy rápido. Ah, y esto para poder, un pack para saltar, y un sombrero maravilloso, que es un gato aplastado, no sé, muy bien. Ah, no nos tomé fotos, no me he peinado, esto es como Haya, ¿no? Haya, ¿cuándo un 2.0? Cuando me vaya a la peluquería. Y jamás fue a la peluquería, o fue un millón de veces, pero nunca coincidió. A Piper la llevo con un rifle con mirilla para pegar desde lejos, pero Piper está principalmente para bufar a nuestro amigo Valentine, que es el que destruye, hace unos estragos increíbles con su puntería y con todo el daño que le he puesto aquí, ¿no? Ah, y pues eso, lleva una pechera, lleva una pisola aturdidora, que creo que se la voy a cambiar, mejor voy a poner algo para atacar desde lejos. Los misiles creo que estaban bastante bien, estaban bastante, estaban zuculentos. No sé si poner, crear una aturdidora, o llevar lo del, no, 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 voy a llevar los misiles, me gustaban bastante la verdad. Vamos a probar. Como no sé de qué va la misión, pues no tengo ni idea de qué necesito, así que voy a ir así, y si veo que luego necesitamos hacer algún cambio, pues la repito. ¡Saymond! Gritos fanáticos. ¡Saymond! ¡Saymond! ¡Hola, KD! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Vale, vamos a cruzar, a ver qué hay del otro lado. Vale, no hay tiempo por ahora, así que good. Vale, este es un puto, así que hay que tener cuidado con él. Estoy por... voy a usar a Payroll para... Darse una vueltecita por aquí abajo, no puede... ¡Uh! Puede llegar hasta aquí, loco, es que es la hostia este tío. Creo que no se puede atravesar este pavo, seguramente sí, porque llega súper lejos, podría llegar hasta aquí. La cosa sería destruir el escudo ese que tienen, la cuestión es que si me protejo aquí abajo, que sería lo más correcto, y disparo hacia arriba, no sé si le voy a dar. Porque Payroll tiene una puntería de mierda. Podría darle con Valentine o con Piper, sería lo más adecuado, y con Payroll ir a partirle la espalda a algún enemigo. Eso sería lo más adecuado, creo yo. Sí, mira, me voy a poner a Payroll aquí abajo. Vale. Voy a hacer que Piper se ponga aquí y destruya... Esto. Perfecto. Perfecto. Y ahora con Payroll puedo partirle la espalda a este bicho, con doble tiro. Ahí está, al suelo. Y ahora el buen Valentine puede hacer su destrozo. ¡Oh, mierda! No me había fijado que estaba la... Fuck, esto va a ser más complicado de lo que pensaba. Vale. Vamos a tener que hacer una pirueta aquí. Bueno, al menos le puedo dar. No le doy a aquel, pero le puedo dar a este, así que... Apunta un poquito mejor y... Beautiful. Vale, este es un cabrón. Bueno, no ha apuntado, así que bien. No puedo, soy un slime. ¿No eres una babosa? A mí Berser no estaba... Cada vez que Berser ve una babosa en el WoW, dice... ¡Mira, Kaede! Y yo... Pero, ¿por qué Kaede? No, Kaede no es una babosa. Entonces ya no sé si eres una babosa. Eres un slime. No voy a poder atacarle. Así que lo que voy a hacer es pillar esto. Y voy a... Es que si subo aquí seguramente me va a disparar. O va a intentarlo. Me voy a poner aquí. Voy a mover a Piper para quitar ese escudo de en medio. Y voy a poner a Piper en otro sitio más... Vamos a intentar distraer al pavo, que es lo que me interesa. Y tengo que intentar que nos dé la espalda o llegar yo a su espalda, de alguna manera. Y tú, chiquitín, no puedes hacer nada en este turno. Bueno, igual... Ahora que he quitado lo de Piper, igual puedo darle... ¡Uh! Atento, atento. Atento con el tiro, ¿eh? Atento con el... ¡Toma! Pues ya está, se lo hemos quitado. Perfecto. Pues ahora a partirle la cara. Voy a dar la vuelta. Me voy a posicionar aquí. Soy un slime. Pues un slime. Pues entonces dile a Berser que no te llame babosa. ¡Babosa! ¡Te está llamando babosa, KD! Perfecto. Perfecto. Beautiful. Pues ya está, eso ha sido fácil. Eso ha sido estrategia, damas y caballeros. Por aquí hay un montón de mierda. ¡Ahí! ¡Es el sombrero! ¡Oh! ¡Es el sombrero del tío! ¡Oh! ¡Creo que es el sombrero! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! Ahora voy a poner a este hombre aquí. A esta mujer aquí, perdón. Piper es la señora No me gusta ponerme nada detrás de eso Pero bueno, espera, ¿abajo? Sí, mejor vamos a bajar Piper, abre Vale, se abre todo Vale Uh, está el cofre ahí ya, directo Interesante Espera, espera, sería mejor meter a Valentine aquí dentro Que desde aquí vaya el pegando tiros Sí, me gusta Y que vaya jodiendo los de abajo Vale, y de paso coge el cofre Aunque no va a poder disparar hasta el siguiente turno Pero bueno Payroll, payroll, payroll Vale, hay que romper esa mierda ya O sea, ese Generador hay que destruirlo ahora mismo Así que voy a ir a por él A saco No sé muy bien cómo hacerlo Sí, sí que sé cómo hacerlo Pero me va Me puede costar la vida, vamos allá ¡Rack and Roll! Vale, me voy a poner justo aquí Y lo voy a destruir O sea, voy a intentar Petarlo ya Porque si no Y tú, Piper Vas a cargarte este de aquí No sé si cubrirme Me quiero disparar desde aquí ya Estoy viendo que este chiquitín Igual no puede disparar Desde ahí he metido donde está A ver Es que no puedo apuntar ahora No tiene... Mierda Pues voy a tener que moverle Aunque no me gusta nada moverle ahora mismo Porque está en problemas Pero bueno Ya veré Ya veré qué hacemos con él Por ahora, Piper Cárgate ese escudo Vale Y tú, chiquitín Vuelas a mierda Se quedó a 6 de vida No me lo puedo creer Tengo que pasar el turno con él Vale, ha fallado Los slimes Puede que seamos level 1 En los juegos de RPG Cuelvo de Dragon Cuesta Pero lo que no se sabe Es que los slimes Somos más peligrosos En el rol de por sí Owo ¿Eres de Owo o de Uwo? Hay un combate ahora mismo En internet brutal No sé por qué se ha montado Tonta locura Vale, ahora no sé si Destruirlo y huir O sea, destruirlo y suicidarme Sacrificar a Payroll O volver atrás Curarle Creo que a lo mejor sería Volver atrás y curarle Y ya veré qué hago A ver, espera Esto, chiquitín Al final puede disparar o no Puede disparar Un poco raro Pero puede disparar Si pudiera darle a estos dos Sería maravilloso Pero lo veo complicado Ahí casi Creo que le daba La explosión de atrás No sé si mataré al otro Nada, creo que lo mejor Sería moverme Pero bueno Voy a matar a uno Y ya veré en el siguiente turno Si me muevo O qué coño hago Uy, es que ese tiro Queda tan cerca Queda tan... Uh, espera, espera, espera He visto un ángulo ahí Queda un poco raro Oh, pero no le doy al otro ¡Qué putada! A ver, espera Y si hago... Esto ya va a ser una locura ¡Oh, Dios! Que tengo uno ahí arriba ¡Oh, Dios mío! Santísimo Oh, he visto ahí un... Pero no le doy al otro tampoco No es imposible ¿Pero le doy a aquel? Estoy intentando cuadrar Pero sí, claro Si tengo que estar esperando Al pixel correcto Me va a costar un montón Ahí he visto un tiro interesante Nada, pero no le doy a todos Ni de coñísima ¡Oh! Hay un... Hay un pixel En el que le doy a... ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¿Visteis? ¡Nah! ¡Oh! Le echó daño a Piper ¡Ja, ja! ¡Qué desastre! Me va a cargar esto Me va a cargar esto Y que sea lo que Dios quiera Vale, ya no salen más bichos Replicador destruido Contra transactivada Vale, y en teoría Se abre la puerta de salida Sí, se abre la puerta de salida ¡Oh! Y salen más bichos, claro Vale, pues voy a intentar huir Y ya está Alfángulos locos, ¿eh? Ahora el problema de huir Es que está ese capullo ahí Y me va a cortar el paso Que me va a dar problemas Si me pongo aquí Y le disparo Creo que podría volarle la cabeza Vamos a intentarlo Creo que nadie más Me debería atacar Así que ¡Aaah! Te voy a abusar El disparo cargado ¡Qué puto! Y se viene a melea A pegarme, ¿sabes? Casi se viene a melea A pegarme Vale, vale Por favor, que no le den a Payroll Por favor Adiós Payroll Te echaremos de menos Sí, tengo que hacer otra estrategia Pero estuvo bien destruir eso rápido Porque era un... Pain in the ass ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Qué puntería! Lo ha colado entre los dos escudos ¡Qué cabrón! El resumen del juego Hacer piu-piu para ganar ¡Ja, ja! No, Simon A ver La jugabilidad es esta El rollo es este Pero que tiene su historia El juego tiene historia Amigo mío ¿Te lo puedes creer? Un juego con historia Increíble ¡Buuu! Voy a tener que moverme Si no me funde esa mierda Creo que me voy a esconder aquí Bueno, yo creo que puedo matar a ese Me voy a curar mejor Espera Sí, este hombre está bien Aunque este me da un poco igual que llegue Si muere por el camino no pasaría nada Pero Voy a intentar subirlo hasta aquí ¡Uh! No, pero aquí le dispararía la mierda a esa No, no, no puede No puede subir por aquí Lo voy a dejar aquí Y Piper Sí Se va a curar Y ya está El juego trata sobre que somos unos robots Steampunk piratas Y Estamos Viajando por el espacio Atravesando pues Naves del imperio Por así llamarlas No he recordado el nombre de las naves estas Que están intentando controlar toda el agua del universo Son robots que van a vapor Así que el agua es importante Y Estamos intentando pues Escapar de ellos Y nos hemos enterado de que están utilizando una Una especie de Arma Espera ¿Él puede llegar corriendo hasta aquí? Sí Mira, en caso de que Piper muera Él podría llegar Así que No sé qué pasa De la dos dos Podría cargarme este Y Rezar para que el otro no me haga daño Vale A ver si en el siguiente turno nos podemos largar Porque esto no tiene buena pinta No voy a conseguir las estrellas ni de coña Ya con Payroll Muerto no las consigo Pero Cabrón Me quité el sombrero Por suerte solo me quité el sombrero y no la cabeza Au ¿Me tiene una pierna? No, ¿verdad? Creo que no Ese ya no lo sé No, tampoco Dios, lo van a matar ¡Uh! Como ha fallado Le ha dado el sombrero Se lo ha quitado Vale, perfecto A ver ¿Puedes andar? Puede andar Vale, nos vamos aquí 44% he conseguido Bueno, claro Me dejé todos los tesoros Y murió Payroll O sea que Imposible Pero bueno Sé que tenéis todo eso Lo queréis hacer menos tarde ¡Uh! Set de parchado rápido Añade acción libre Recupera 5 puntos de salud Del personaje ¡Uh! Que suculento Cuando estés en llamas Que voy a tu salud Muy bien ¡Uh! Armadura Más 2 a salud Más 1 a movimiento Esta mola Esta mola mucho Vale, están todos al máximo Así que Nos suben Perfecto Lo hemos conseguido, chicos Nos hemos quedado sin sombreros Pero lo hemos conseguido Y ya está Payroll por ahí otra vez Lo hemos remontado Mis instrumentos de navegación Se han vuelto locos, señora Entonces veamos si podemos hacer algo Para solucionarlo ¿Qué está ocurriendo? Cargado y preparado Una planta de energía radiante Para la carga de barcos De Vectrón Vectrón Sería, creo que son los Que se llaman los Los imperiales, ¿no? El imperio De Star Wars Pues aquí sería Vectrón Está ¿Dónde estaba? Aquí Está complicando La navegación por el espacio profundo Así que es el momento De encender el interruptor De la planta Desconecta la fuente de energía Evacúa Una planta de energía radiante Para, eso es lo que le he ido antes Ok Vamos a volver a poner Vamos a poner otros sombreros Ya que parece que a los enemigos No le gustaron esos Oye, eso es bueno Que al enemigo no le guste el sombrero Eso está bien A Piper Si Piper le vamos a poner Yo que sé El pescado, loco Vamos a poner el de Vaccaro Y a este señor Valentine Le vamos a poner Me gustan Me gustan sombreros de copa Para un francotirador Le faltaba un monóculo Pero bueno No tengo todo Mira Es que este está un poco Un poco bajado Hay alguno un poco más Este, este, este Este mola, este mola Vamos Rock'n'roll Hola, Kirilu Vale Tengo que dejar de sacrificar a Payroll Siempre lo estoy sacrificando En los pools Si no puede ser Vale, cuenta atrás Vale Cuenta atrás Pero no hay problemas O sea que Vale Por aquí no hay nadie Un volador Un escudo Vale Lo ideal aquí Sería romper ese escudo Lo antes posible Para eso creo que Lo mejor sería ir con Piper Hasta aquí Y en el siguiente turno Podría romperlo Y mientras a Payroll Irle moviendo Para Posicionarlo En un sitio Estratégico Bueno Este no sé Por qué está Puesto de esta forma Porque así no va a poder Hacer mucho Pero bueno Lo voy a colocar aquí Y con Payroll Voy a abrir Espera ¿Por dónde ha ido Piper? Ah, subió por aquí Mierda Me gustaría abrir esta puerta ¿Cómo no puedo abrir esta puerta? No me deja Supongo que tiene que ser En un turno Amarillo No en azul Muy bien Pues tendría que intentar Cubrirme De toda esa peña O sea que en la parte de abajo Estaría muy expuesto Tendría que venirme Aquí arriba Vale Pues colocaré a Piper Y a Payroll Aquí Y pasamos turno A ver qué tal Vale, no nos pueden dar No nos deberían dar Oh, ese tiene Tiene una corona ¿Habéis visto? Ese tío tiene una corona Se la voy a quitar Mierda Están bloqueando el Hijos de puta Están bloqueando El paso al Parece que lo hubieran hecho A posta Vale, lo puedo romper Igualmente A ver Sube, sube, baja Perfecto Vale Chiquitín Buah, es que tengo que abrir Esa puerta Espera ¿Por qué me falta? Hostia, me han dado Un buen tiro, ¿no? Por lo que veo Me falta un montón de vida Ni me he enterado La verdad Cuando me han hecho daño Vale Eso es lo que quería Atravesar la puerta Con este La cosa es que no veo Que llegue mi bala Aunque sí que podría romper El chiquitín aquel Quizá Podría matar a este también Aunque ya no sé cómo No A ver Algún ángulo loco Algún ángulo loco Sí Tenemos un ángulo Oh No Dios Valentine Por Dios Eres un robot Deja de respirar Deja de respirar tanto Ajusta 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 Vale Tengo que tener cuidado Con esos Misericillas Vale Ese bloqueo no va a durar Para siempre No como echan para atrás Ahora los cabrones Vale Con Payroll podría ser un destrozo interesante Podría hacer un destrozo muy interesante Pero me expondría mucho Y no quiero exponerme más Así que voy a colocarme aquí Y vamos a pegar unos cuantos tiros Vale Y con Piper No sé si conseguiré meter la bala ahí No No la meto Podría darle en el escudo Pero creo que sería Tirar munición a la basura Así que vamos a matar a este primero Perfecto Y Valentine creo que es mejor que se mueva Porque desde ahí no apunto No le doy a nadie 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 Vale Payroll se lo va a cargar Ahora lo mandaré a ir detrás del bicho Y lo destruyo El problema es que necesito a Este chiquitín aquí Vale Vale Sigue tirando esas mierdas Vale Payroll Te toca jugar Uff El problema es Espero que no le hagan daño Con la explosión en área Es que ya estoy otra vez Aquí fricando Este hombre No, no, no Voy a Voy a ir a por el oro Que está aquí abajo Y lo dejaré lo más cerca posible Pero por ahora no iré a por eso Vale Y lo dejaré Por ejemplo aquí Ocultándose Vale Y voy a intentar No sé Colar alguna bala Es que no No entra ninguna Ni de coña Ni de coñísima Si atravieso enemigos No, no atraviesa el escudo Joder Es que es como si fuera una pared Tío Una puñetera pared Vale, vale Perfecto Se ha apartado Va a echar otro Y se echa por atrás Es que es una putada Pero bueno Ahora tengo un poco más de espacio Con Payroll Así que podemos dejarlo aquí Sí Aquí creo que es un sitio seguro Y... ¡Doble cañonazo! Beautiful ¡Muere! Vale Vamos a subirte Vamos a dejarlo en un sitio seguro Mejor por ahora Porque no sé Hacia dónde tengo que subir Vale Izquierda o... ¡Mamma mía! ¡Bambino! Vale Hay un escudo Solo hay uno Solo hay uno parece Interesante Creo que aquí estaría Con buena cobertura No me podrían disparar desde arriba O les costaría bastante Dispararme desde arriba ¿Dónde está Piper? Puf Piper No va a llegar ni de coña Allá arriba Piper puede pillar esta bolsa de oro E ir subiendo Podría dejar que viniesen Sería lo mejor Creo yo Voy a ir dejando que vayan viniendo Así que Y pelear abajo Pelear en mi terreno Eso sí que cunde Lo que pasa es que no tengo muchos turnos Tengo tres turnos antes de que empiece a salir más Peña y Meralien Así que Vamos a tener cuidado con eso Vamos a tener cuidado con eso Seguramente salgan por aquí Así que Te voy a dejar aquí Vale Y payroll ¿Qué puedo hacer contigo? Es que en la parte de abajo Es que en la parte de abajo es horrible Porque desde arriba Me disparan todos Así que la cobertura es nefasta Voy a intentar lo que dije antes Porque lo veo bastante seguro Voy a intentar romper ese escudo Es que van a venir todos a por el paso Paso, paso, paso Paso, paso 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 Nope Voy a dejarle Aquí junto a Piper Y a esperar Vale Vale, vale, vale Que pierdo un turno Sí, sí Perfecto, perfecto Bajad, bajad Bajad ahí Maravilloso Maravilloso Eso es Ahí, ahí Poneros juntitos Poneros juntitos Piper aquí Se buffan Y Muerte y destrucción Oh Que está la puerta cerrada Loco No Oh Como me gustaría deshacer turno ¿Sabes? Me cago en todo Ah Que fail Maldita sea Fuck Vaya cagada A ver si puedo Hacer un tiro loco No creo que llegue a ningún sitio Pero Vale Buah, y van a por Piper No No Buah, estoy Estoy muertísimo Es que tío Tenía que haberles destruido a todos Con eso que iba a hacer O sea Los iba a destrozar Pero voy y dejo la puerta abierta O sea Cerrada Y encima no puedo abrirla con Piper Porque ya estaba Ah Que cagada tío Que ca Menos mal Que nadie disparaba el Joder No pude haber salido peor Bueno si 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 que podía haber salido peor Madre mía Mira Intentando proteger a este hombre Y al final ha salido peor todavía Moraleja No protejas a nadie Ve a saco A muerte Muerte y destrucción En serio He fallado En serio He fallado No puedo creer Loco No puedo creer Esto Ha salido horrible Este Este intento Buah A bocajarro ¿Sabes? A ver estos También Igual Boom Desconecta la fuente de energía ¿Cuál es la fuente de energía? Imagino que estará en esta sala De Imagino que estará en esta sala Sí Pues Piper A ver si puedes desconectar la fuente de energía Porque estamos jodidos Y está ahí dentro Fuah A ver si me puedo proteger Vale me puedo proteger aquí dentro Perfecto Y tú chiquitín Aguanta como puedas Espera Voy a tirar la nube Para que me dejen de perseguir Y Lo subí matando poco a poco Siempre puede salir peor ¿Sí? Sí Cierto es Mamma mía Vale Voy a abrir esta puerta mejor Vale ¿Y hay que destruirla o hay que cogerla? Hay que cogerla Vale Desconecta la fuente de energía La tengo Y ahí está la puerta Vale Ouch ¡Hala! ¿Y ese teleport? Esta peña se mueve como le da la gana Ya sería la hostia que pudiera pillar el tesoro ¿Me arriesgo? ¿Por qué no? Vamos a intentarlo Uy me puedo Me quedo aquí A nada Bueno la puerta de salida está ahí O sea que Interesante Espera 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 Voy a coger los tesoros ya que estoy Es como una puta cabra Hombre este está tan tranquilo O sea le he puesto la nube O sea que por ahora no la pueden atacar Oh shit Ah vale Es pequeñito O sea que venía una bestia parda ¿Sabes? Vale Punto lío de mierda Y este Uy Casi me quitan la defensa Vale Voy a coger este tesoro Y voy a empezar a ir por allí Me voy a cubrir aquí Y a la siguiente Yo creo que puedo coger el tesoro Y a ver que pasa Vale No sé si podemos hacer Un tiro Magistral Que bonito Ah no Valentine ¿Por qué eras tan joven? Pues no sé que edad tendrías Eres un robot pero Eras tan bonito Vale Pues Mi avaricia Me va a perder Ya lo estáis viendo ¿No? Voy a coger este agua Bueno esta bolsa Y a ver que pasa Vale Salen más enemigos abajo Vale Vale no pasa nada Vamos a coger este tesoro Y vamos Oh y salimos Perfecto Fríamente calculado 100% Me he ponido 100% No sé 100% Porque he recuperado Todos los objetos Interesante Perdoe que haces Un jugo intermitente Daño 13 Es una escopeta ¿Cierto? Sí Igual le viene bien A Perro Unidad de carga Vectrón Un núcleo de energía Auxiliar Lo suficientemente pequeño Como para llevarlo encima Parece que se puede usar Para iluminar La bliza Otro set de curación Perfecto ¿Qué? Tostadora nuclear Tesoro Muy parecida Y al Muy preciado Y alabado Por los Metalúrgicos Esta reliquia Era el elemento principal De los rituales Cir Circadianos Circadianos Algún tipo de De Tribu No sé De religión Y una pieza Táctil de prosperidad De las civilizaciones Milenarias Véndeselo A algún Millonario Extravagante Extravagante Millonario Esta mierda Una tostadora Blaster 2000 Tostadora Blaster 2000 Vale Otro brazo Vectrón Y Piezas de Valendant Y piezas de Payroll Encima Me dan Las trozos De chatarra A ver Sí Estaba utilizando Esta Perfecto Pues vender Esta Y usamos La otra Vamos a vender La tostadora 5000 Tengo que ir a la tienda Tengo que ir a comprar cosas Y Perfecto No sé ya Me están sobrando armaduras Creo que voy a vender alguna de estas Aunque estas dan buena salud Para personajes que apenas se mueven Están bastante bien No tenía Ah mira esto Las cajas de vida pequeñas Las tengo que ir vendiendo ya Ya tengo cajas de vida un poquito más grandes ¿Cuántas tengo? Tengo dos Dos grandes Creo que solo hay un personaje que use ahora mismo cajas de vida Así que Estas fuera Ah ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Bueno Una de estas también la voy a vender Que no las estoy usando Vale Perfecto Perfecto Ok Voy Pues parece que O sea Creía que si moría uno de mi tripulación Ya no contaba las tres estrellas Creo que me han contado las tres No estoy seguro Puedo que eso evite Que las tropas de Vectron Salgan del espacio exterior Esta unidad de carga que has traído Tiene bastante potencia Como para iluminar la baliza para siempre ¿Crees que puedes acabar con el generador de Zed Wonky? Creo que sí, capitán Capitana Entonces vamos a llamar a casa A todos los marineros solitarios de nuevo Vale Volvamos a la baliza Vale, hay que volver ahí otra vez Ah, vale Una estrella Una estrella El 100% es por haber conseguido Todos los tesoros Pero al morir dos de mi tripulación Pues me dan solo una estrella Vale, vale, vale Ya lo repetiré No tengo prisa por esto No tengo intención de conseguir todas las estrellas Por ahora Si que mola conseguirlas Porque te va desbloqueando Cosas que vender y tal Pero Vamos ahora A la torre La torre es donde estaban tocando, ¿cierto? Creo que sí Tiene que haberme puesto un sombrero Míralos Qué guapos que sois La gente tirada en el suelo Escuchándoles Este de aquí El que está al lado Mira el tirado en el suelo Tiene unos morros Tiene como los labios así Muy gordos, ¿no? Eso es un bigote No lo sé Os recomiendo mucho este grupo, ¿eh? Podéis escucharlo en Google En YouTube Hace un centro Para ver Lo que los robots Pueden hacer Qué chulos Vale Piezas de recambio No hay No, creo que ya había Uuuu Este hombre ya ni me acordaba de él Qué guapo, ¿eh? Un vikingo Embarrindo el suelo Parece que hemos encontrado Una nueva fuente de energía Si la queréis Esto es muy honrado Por tu parte, Capitán Haré que vuelvan Todos los marineros Ningún Steambot Debería temer Ese horrible amenaza Que se oculta Ahí fuera Estamos en ello Es hora de que Le hagamos una visita A Vectrón por la luna Ok Que guapos que son Por Dios Me estaría todo el día Escuchándoles Aquí en el juego Bueno, eso, Capitán Toda la tripulación Está haciendo mucho más De lo que se estipuló En un principio Aún seguimos Teniendo nuestra propia voluntad No tenemos que hacer Todo lo que nos pides ¿Sabes? Y bueno El espacio exterior No es tan malo Como lo imaginábamos Tiene mucho potencial Hacia la luna entonces, Capitán Madre Eso tiene una pinta De ser durillo, ¿eh? Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sí En el lado alejado De la luna Una base De aspecto Omnioso Colgando al lado De la cara Oculta de la luna Hombre, la veo un poco Más lejos de la luna Pero bueno Supongo que es la perspectiva Del dibujo ¿Podrá nuestra valiente pandilla Poner fin A este horror Catódico De una vez por todas? Sí Vamos a ponerle Una buena escopeta De payroll Vale Me gusta la música Yo me la suelo poner Cuando estoy en el wow Pescando Me los pongo de fondo A ellos tocando Está muy chulo Tienen una canción Que se llama Malfunction Malfuncionamiento Que trata básicamente Pues eso De cuál es tu Malfuncionamiento ¿No? Y sale Bueno en el vídeo Sale un montón de gente Pues diciendo Pues el problema que tienen ¿No? Algún problema físico Algún problema mental Algún problema tal Y salen ahí con un cartelito Pues poniéndolo Pues yo tengo Asperger O yo tengo Soy inválido O yo soy tal Y sale Malfunction Y pues van contándonos Una historia Está bastante guay ¿A qué sombrero le ponemos A Piper? Esta misión Tiene pinta de ser épica Así que vamos a llevar El sombrero De casco de vikingo Y... Venga El casco de rey Una novio Mira Este sombrero de copa Creo que es un poco Más elegante Aunque tiene un poco Parece un poco más De chica Por el rollo Del morado Pero creo que le quedará guay Me gusta el morado Cuando lleva un traje Es que no sé No sé si le pegará Pero bueno Y a Payroll Vamos a cambiarle este Y vamos a ponerle Vamos a ponerle Espera ¿Dónde está? Este, este Vamos a ponerle este Inicio Eso sí que parece de chica Oh my goodness Nacho Quezón Hola Nacho Quezón ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y yo pensé que se me había Arruinado el chat de Twitch Ah sí, sí No te preocupes Disfruten del juego Vectrón Así que habéis conseguido Retrasar nuestro ataque A vuestro hogar Y la destrucción De vuestra raza Bueno, esto sería más Habéis demorado El ser un oponente Digno Si no lo hubiésemos Intentado ya Con vuestra raza Y fracasado Os asimilaríamos Pero sólo Traéis caos Y ruido Que los Steambots Nos plantasen Cara Es el motivo Principal Por el que la Tierra Se rompió Intentar detener La evolución Tecnológica Intentar Truncar Nuestros planes El caótico Steambot No tiene Cambida En el orden Que vamos a establecer Nos hemos preparado Bien para este encuentro Sólo puede terminar Con vuestra destrucción Holy shit My nigga Puta Corro para esas dos cosas Ya Pero ya O sea Ahora Ahorita mismo Vale, a ver Por ahora no veo Que nadie Nada nos ataque Así que le voy a pegar Un tiro a esto Para irlo minando Bueno, le he dado Aunque no ha sido Lo que yo esperaba Mierda Se pone a melee ¿En serio? Se pone a melee Voy a ponerme aquí abajo Entonces Aquí mejor Esta es una cobertura Más amplia Vale, perfecto Y ahora tendré que Intentar destruir El otro Oh, no rebota Me cago en la puta Pensé que rebotaría Mierda Y empezaron a salir Debo destruirlo ya Para Con payroll Me voy a ir cargando Estos mierdecillas Aunque con payroll Debería ir a destruirlo Realmente es con quien mejor Pero bueno Si puedo ir Reteniendo Esa cosa Pues mejor Espera Si me pongo aquí Puedo buffar a ambos Si Y puedo meterle Un tiro Seguramente a esto Vale Mira, lo vuelvo desde aquí Perfecto Oh Que te cagas Y ahora Vale Hemos eliminado A los adds Extras Que podían ir Viniendo por los portales Así que ahora Me toca ir Limpi... Oh No había visto Que estaba cargando Ese rayo Que hijo de puta Wow Ok Tengo que tener cuidado Con eso Vale Vale Ha cargado otro Así que Valentine Te vas a tener que mover Voy a probar A ponerle aquí A ver si Le deja en paz Un rato Y voy a poner aquí A este hombre A disparar No le hago nada Le hago muy poco daño ¿No? Tengo que darle En algún sitio En concreto Igual tengo que darle En la parte de atrás Ahora voy a ir Con payroll A ver si lo consigo Si consigo darle En la parte de atrás O algo Es que parece que Todo rebota Todo lo rebota Es como si tuviera Un escudo Ah Vale Vale Acabo de verlo Todo esto es un escudo Y la parte de atrás Está libre Cojones Como no lo he visto antes Vale Pues voy a ir Moviendo a Piper Para que se posicione Por el siguiente Vale ¿Puedes tirarte una nube? Sí Porque estás hecho polvo Y no quiero que te maten En el siguiente turno Nadie Para Vale 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 Se ha girado a por él Perfecto Así que El resto Es hora de machacar Esta cosa Creo que desde aquí Le voy a dar bien No hace falta Que me acerque tanto Muere bestia Sí Le hago Creo que más daño Desde aquí Vale Sí Me haría Darle un tiro doble Pero no Arriba Arriba Ahí Perfecto Vamos a mover A este chiquitín Este le haría muy buen daño Así que estaría guay Poder darle Pero Bueno mira Igual si Creo que he fallado Me parece que he fallado Vale Nos hemos preparado Para una lucha prolongada El resultado Aún no ha cambiado Vale Se han puesto escuditos Hijos de puta Vale Tengo que romper esos escudos Si no Estamos jodidísimos Vale Ahora por quien va Sigue por él Ok ok Que ese Oh Se está Está recibiendo escudo De todas partes Que hijo de puta Vale Vamos a ver Piper Espera Valentine Puede destruir Este de aquí Tú Deberías moverte Destruiré este Perfecto ¿Pero cuántos quedan? Quedan dos escudos ¿Cierto? El de arriba Y el de abajo Vale pues Piper Vas a destruir El de arriba Perfecto Tú Vas a destruir este Y Payroll Si pudieras cargarte Esa cosa Sería maravilloso Oh Que puede Ya verás Si Hermoso Beautiful Majestrual Majestrual Majestruoso Perfecto Au Vale Hostia que hijo de puta Me ha dejado hecho polvo Si puedo matarle No sé Es que vi el escudo ahí No sabía si podía dispararlo Vale Ya puedo seguir haciéndole daño ¿Cierto? Si Aunque creo que el daño crítico Se lo hago en la En la zonita esa roja ¿Cierto? Pero bueno Le puedo Hacer un buen daño Ahora con él Oh 20 Ok Vale Los ponemos por aquí Bueno Habría que si le disparasen el arma También le hiciera daño Y lo siento Pero Bayroll Tienes que pegarle a ese Porque si no Me hace daño Me hace pupas Vale Esto mola Porque ahora le puedo pegar un tiro desde aquí arriba Muy suculento Perfecto Perfecto Voy a tener que cargarte ese No me queda otra Porque si no Me va a estar dando problemas Todo el rato Os lo dejo que me pegue un tiro Y sigo con el principal Voy a seguir Voy a seguir con el principal Creo yo ¿Le puedo dar en la...? Creo que sí No estoy seguro Por intentar asegurarme Me he quedado corto Pero bueno Mejor eso que... Vaya Mejor eso que vaya Uh Te ha dolido Recalculando Nuestros vectores de ataque Oh Dios Otra vez Buah Ahora tiene escudo Tenía que haberlo hecho Tenía que haberlo matado Maldita sea ¿Qué me estás contando Loco? Madre del amor hermoso Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver Necesito destruir esas cosas Así que Ahí hay una Ahí hay otra Ahí hay otra Ah Si me pongo aquí Podría destruir aquella Piper se cargaría Ese mierdecilla Punta bien Chiquitina Punta bien Buena Vale Oh, se lo quedaba a él Ah, le tocaba el boss ahora Coño No sé por qué pensé que... Vale, va según el daño que le hace Oh, Dios mío Santísimo Tengo que sacar a ese hombre de ahí Wow Wow Ok Voy a protegerme Aquí Y voy a romper este escudo Vale No No, no, no Ese no está apuntando a ningún sitio ¿Cierto? Creo que no Vamos a intentarlo Bien Pero, o sea Valentine Sal de ahí Ya, chaval Te van a difundir De todas las maneras Posibles Uff El problema de Valentine Es que si se mueve Luego no puedo disparar Creo que tiene que Que sea francotirador Pero bueno Vale, creo que le voy a ocultar Aquí Porque aquí no le va a atacar nadie Va a estar tranquilo Quitando aquel que igual Bueno, le puede apuntar Pero no le va a dar realmente Así que Escóndete arriba Que estás hecho polvo Y tú Vas a tener que destruir ese escudo Vale Estoy intentando Si me pongo aquí Vuelvo Me atacan Mejor me pongo aquí Vale Perfecto Oh, me falta Hostia, me falta ese todavía Oh, le he dado a su compañero Estoy seguro De ser el que se ha andado Entre ellos Vale, me falta ese escudito De ahí Tengo que romperlo Como pueda Vale, bien Pero lo mismo Podría destruirlo Si se pone aquí Vale Vale Ah, me está apuntando Creo que no El problema es Si llega a bajar este tío Me va a cortar el paso Bueno, me voy a ir por abajo Pero Podría destruir aquella torreta Ah, ¿en serio? ¿Qué coño? Ah, mira Que da ese escudo De... ¡Rage Wolf! Bienvenido a Rage Wolf Dos mesesitos No ha llegado No ha mandado ningún mensaje No ha mandado ningún mensaje No me manda mensaje Me deja abandonado Vale Hay que cortar ese escudo Como sea Bueno Ya que estoy Igual debería cargarme a... A alguien Vale Aquí el escudo no llega ni de coña A este no le está apuntando a nadie Así que está tranquilo Pero tampoco le puede dar a nadie Así que Lo voy a poner aquí Voy a intentar Bombardear aquello A ver si De casualidad Hace algo De daño No hay más enemigos En la zona ¿Cierto? No Dios es la calavera El bicho en el medio La carita Ah, se ha hecho algo de daño Está bien Tengo que romper ese puto escudo A ver si se mueven ya Los putos enemigos Vale Falló Vuelve a apuntar a Payroll Oh ¿En serio le vas a disparar a Valentine? ¡Hijo de puta! A ver si ya falla Aparentemente debe irse con Piper E intentar curarse ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cabrón! Ese era uno de los problemas Que podía ocurrir La verdad es que sí Vale Payroll Payroll puede hacer un estrago Muy suculento Ahora mismo Ven aquí chiquitín Te vas a cargar aquí A Tokiski Sí Qué buen daño Vale Piper Yo pondría a Piper aquí Y le metería una bala en la cabeza A ese capullo Espera ¿Puedo? Solo puedo huir hasta aquí Y me va a matar ese de ahí seguro Aquí no me puedo ocultar Que me va a dar el rayo Aquí sí Pero me acabaría dando Estos mierdas de aquí Quizá irme para abajo Y ocultarme abajo Y traer a Piper hasta aquí ¡Uh! Acabo de ver que este hombre Puede hacer un buen daño aquí Muy suculento Sí señor Vale Quizá debería en lugar de protegerle Seguir haciendo daño Si me cargo al boss Seguramente se acabe todo Así que ¡Ah! Le queda muy poca vida Igualmente tengo que moverle Porque le va a pegar ese rayo Así que Voy a colocarlo aquí Y en el siguiente turno Igual puede hacer un tiro mágico suyo Muy suculento Y hacer cosas bonitas ¡Yep! Vamos a probar Pasa turno Vale Está Payroll bloqueándole los tiros Así que si alguien le dispara Lo puede proteger Vale ¿Predice la oportunidad de mandarle un mensaje al fan? No, creo que todavía lo puede mandar Al parecer se ha renovado la suscripción ¡Ah! Se renovó sola ¡Ah! Por lo del... ¡Uh! ¿Por qué se ha destruido ese? ¿Quién... ¿Quién ha muerto? O sea, ha girado un momento A ver los comentarios Me ha girado de nuevo Y ha muerto un enemigo ¿What? ¡Ha muerto el grandullón! El... No me digas que una torreta Se ha cargado el grandullón ¿What? ¡Ja, ja! ¡Hostia! ¡Gro nos está apuntando el rayo! ¡Su puta madre! Vale, vale Que... Hay que moverse Hay que moverse Porque si no... Estamos muertísimos Vale, queda ese chiquitín de ahí Las dos torretas No sé si irme cargando las torretas Sí, igual debería ir cargándome las torretas ¿Quién más queda? Queda este chiquitín Y esos dos grandes ¡Uf! Es que, en serio Prefiero ir esquivándolos Ir destruyendo al boss Me voy a hacer una cosa Voy a... A hacer un llamamiento aquí Para que se bufe Y voy a ir dándole caña al boss, tío Y que le den por el culo a los demás ¡Ya salido, eh, cabrón! Reiniciando sistemas defensivos ¡Oh, no, tío! Es que ese es el problema Tengo que limpiar, eh Tengo que limpiar Porque si no es imposible ¡Oh! ¡Venga, loco! ¡Estás de coña! ¿Habéis visto lo que acabé de hacer? Buah, y ahora miro todo lo que tengo encima Flipas Flipas Vale Venga Estamos Estamos De cachondeo ¿Qué es esto, tío? Por ahí vinimos, vale Voy a poner a este hombre aquí Y voy a intentar bajar con Piper Hasta allí Voy a intentar cargarme uno de los escudos Ya que estoy De camino Y que si no me los cargo No puedo hacerle daño al boss Así que ¡Oh, mierda! ¡Qué putada! Pues Vale, todos le van a disparar En teoría Le van a disparar a él O van a intentarlo Vale Ha fallado Va por él Perfecto Vale Le apuntan a él Le apuntan a él Bien, bien, bien Perfecto Seguir, seguir Disparándole Seguir disparándole Y le apuntan a él Vale Tengo que tener cuidado Porque hay fuego cruzado Pero bueno Voy a ir con Payroll A destruir No sé si la de arriba O la de abajo Espera Piper Piper no podía destruir La de abajo Bueno Sí Parece que puede hacer un rebote Vale Vamos a hacer un rebote Perfecto Pues Bueno Payroll Espera Si Valentine puede Destruir el de arriba No No tengo ángulo No Prefiero usar a Payroll Por otra cosa Y voy a subir Aquí Uff Si puedo subir a Payroll Aquí Dispararle al escudo Romperlo Espera ¿No quedaba otro? Si Queda ese de ahí Uff Y arriba otro Vale Vale Pues la cosa sería Subir con Payroll Hasta aquí Destruir ese escudo Y ir subiendo Y destruyendo el resto Que eres el que mejor movilidad tiene Así que El rayo no mata a los enemigos También No lo sé El rayo del Big Boss Dices No lo sé Sé que antes murió uno de ellos No tengo muy claro cómo Pero murió Si pudiera hacer un tiro aquí Magistral Darle a dos Pero no Va a ser que no Si golpeo Ahí No No lo di a la torreta de arriba Nah Hacer un tiro normal Vale Y En teoría Debería Volver a intentar Hacer esto Volver a ponerme En modo defensivo Porque el Boss Yo creo que está a punto de morir Así que Voy a seguir haciendo Que llame la atención Vale Y me queda Creo que solo dos escudos Por romper Así que bien Vale Se le va a disparar Bien Perfecto Dispara 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 Y vuelve a apuntarle Perfecto Perfecto Bien 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 Lul Se le ha puesto a Melee Que chulito de mierda Oh Que cabronada No me fijé En ese ángulo Vale Hemos perdido a Valentine Que putadón Vale Me voy a poner aquí No Creo que aquí estoy más cubierto Realmente de acuerdo Me pongo Hay que destruir esto Hay que destruir esto Vale Que putada Bueno Es lo que hay Y Piper Podría destruir este Vale Ya no tengo A más Así que tengo que cubrirme Y Me he hecho un poco de daño Pero Me lo he hecho más grande A él Vale Que putada ese ángulo Tío No lo he visto Es que son demasiados enemigos Oh Se lo ha cargado del rayo Que maravilla Oh Que putada Creo que está Si le está Tengo que moverme a Piper Y al otro Buah Ese tengo que sacarle Porque le va a apuntar Todo Dios Si Creo que se está apuntando A Piper Da igual Los voy a mover a ambos Así que Oh Han descubierto a Payroll Vale Y ahora Payroll Se puede colocar aquí Por ejemplo Hostia Quedan dos todavía Loco A ver Espera Déjame ver si Piper Puede colocarse En algún sitio estratégico Y romper alguno Está desde aquí Yo creo que desde aquí Tendría ángulo ¿Cierto? Lo que pasa es que La cobertura es una mierda Pero Vamos a intentarlo Tengo todavía la curación O sea que Si no le hacen demasiado focus Buah No veo si estoy apuntando bien A ver Necesito una regla Tío Ponerla en la pantalla Vale Y Creo que con Payroll Podría destruir Aquel ya Si Uf No me gusta nada Ponerme aquí Pero No creo que nadie más Me ataque No demasiado Así que vamos Con su sombrerito Perfecto Todos los escudos Fuera Si He tardado Pero lo he conseguido Vale Y ahora la cuestión sería Moverme Porque es que Todos están apuntando En esta dirección Así que Tengo que salir Como sea Me voy a poner Creo que aquí Y así Tampoco El siguiente turno No van todos A por Piper Vale Piper Todavía tiene bastante vida No tengo por qué Tirarme la cura No sé si le cambié la cura Perfecto Uy Tenía que haber montado Un poquito más abajo Joder Vale Vale Ese no me va a disparar Ese de ahí Sí Vale Falló Vale Ok Bien Ese ya es Piper Oh dios No vayas todos A por Payroll No No Oh dios ¿Le ha dado? Creo que sí Le ha dado Si que le ha dado Que putada No me había fijado Que estaba en ese ángulo Que putada Claro Estaba Piper ahí antes Que mierda Vale Pues a ver Si podemos destruirle Vale Voy a hacer una cosa Rodines Empieza a rodar Voy a colocarle Aquí A Piper Aquí Les voy a echar una Heel Y Le vas a meter Doble escopetazo En el culo Al boss Yes Nueve de vida Le queda Nada más Vamos Vamos Vale Falla el tiro Ahora se gira Para arriba Vale Está el boss En medio No debería poder darnos Vale Todos apuntan A donde están ellos dos Perfecto Uy Pensé que le habían dado A la pierna Piper Llega en la pierna Y no se puede mover Y no se puede mover Está muerta Porque todo Todo Dios Está apuntando Para allí ahora mismo Vale Ahora hay que Intentar dar la vuelta Y pillar al boss Por la espalda Hombre yo Protegería a Piper Primero que nada La sacaría de ahí Porque le van a pegar Por todas partes Espera La pondría aquí Y mataría a ese chiquitín Sí Y de paso Se cubre Poniéndose debajo Bajo techo Sí Me gusta Vale Y Payroll Es el héroe Que va a subir Y le va a meter Un escopetazo al boss En el culo En el culo Vaya pedazo de combate Loco Oh la canción En toda la madre Que chora la canción Logro desbloqueado Salvador del universo Empiezas de Ivansky Y de Valentine Bien hecho chicos Bajas Dos Total Dos estrellas Bienvenidos de vuelta A tripulación Pensé Organizar una fiesta Pero ya que estoy Atrapada En esta silla No he podido Decorar el lugar Es una chica ¿Es una chica también? No lo parece Tiene bigote Imaginad confeti Y muchos globos Bien Me lo puedo imaginar Me lo puedo imaginar Es como en la granja Precioso Apreciamos tu esfuerzo Wonky Una fiesta de victoria A lo mejor puedo crear De beneficiosos Con todo el trabajo Que ha costado Esperamos que se mantenga Así durante un tiempo Estar tranquilo Nunca es agradable Estar intranquilo Nunca es agradable Vamos a mantener Pensamientos positivos El futuro es nuestro Para crear lo que queramos ¿Hacia dónde, señora? ¿Qué día es hoy? ¿Lunes? ¿Lunes? Es el día de lavado Y todos apestamos Como el esqueleto De una ballena No me he lavado En años Se supone que los aventureros Tenemos que oler mal Apestoso o no Juntos hemos conseguido Algo increíble Este es Iwanski Apestoso o no Juntos hemos Juntos hemos Conseguido Algo increíble ¿Qué pasa? Inicio de una nueva semana Supongo que seguiremos Intentando evitar Los malos hábitos Y ver dónde nos lleva ¿Las cosas? ¿Verdad? ¿Las cosas? ¿Las cosas? ¿Creditos? ¡Las cosas! Los heridos del día Llevan las profundidades Del espacio detrás de behind them Porque de su fortaleza Ahora pueden volver a un mundo que es un poco más fair y just que antes pero esta partida finalmente encontrar un poco de paz y descanso el camino de la aventura estrencia nunca antes nada para dictar su camino tenso en el conocimiento que están ahí listos para lidar todo 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 el futuro puede dur vamos de la historia y vamos a explorar el futuro Stingworld haste no puedes prender el vento de mí corazón piensa aventura en la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perros de oficina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!